Llevamos de camino hacia el cruz, hacia el crucero. Hemos salido desde Hanoi, nos han recogido en la limusina, que bueno, lo llaman limusina, pero lo enseño. Es un bus bastante convencional y nada, más o menos son unas dos horas, dos horas y media, desde Hanoi hacia Halong, que mira, las estoy viendo ahora mismo. Todas aquellas rocas que se ven allí y en este vídeo os voy a enseñar el crucero y todas las actividades que nos tienen preparadas para allí. Pues ya estamos aquí en la recepción. Tenemos rífer y todo, así que guay. Esperemos que dentro también. Estamos chicos esperando para entrar en el barco. Acabamos de hacer el check-in y bueno, parece que es guay, porque nos han confirmado el tema de alergias alimentarias, uno vegano y uno vegetariano. Bueno, después de estar un ratito aquí esperando, pues vamos ya a embarcar. Entrando al lucero. Pequeño olor a vomitada. Aquí podéis ver como esto. Pues ya estamos con la bebida de bienvenida y tenemos ahí también preparada la comida. Así que aquí estamos todos. Estamos aquí en el manager explicando todo el itinerario. Vamos a empezar con la comida, luego hacemos un poquito de callar, pisamos una iña, nos hacemos una clase de cocina, luego la cena y luego el siguiente día vamos a la cueva de la sorpresa, que es la más interesante de aquí. Y ya está. Ahora va la gente a comer. Aquí estamos en Hallow Bay, una de las siete maravillas del mundo, declarada maravilla del mundo por la UNESCO. He disfrutado de la comida con estas vistas. Tenemos por aquí un jacuzzi. De la parte de arriba donde haremos alguna actividad, que también he visto que está bastante chula. Ya sabéis que en los cruceros te tratan bastante bien. Ahí tenéis buffet, tenéis comida para parar un tren. Cristina os va a dar la review de la comida, porque ella se ha comido, yo me he comido cinco mangos, que me los había comprado ayer en el mercado y los tenías pendientes. Pero Cristina, ¿qué tal te ha parecido? Es muy buena, la comida es riquísima. La verdad que nos han preguntado antes, lo del vegano, vegetariano, tal, lo tienen bastante controlado. Te traen demasiada comida. ¿Es vegano, Cristina? Vegetariano. El ganado ya se ha terminado de comer todo, no ha dejado ni rastro. Aquí vemos el desperdicio de comida. La verdad que esto también merece la pena, porque no estás todos los días en un crucero viendo estas rocas. Estamos en la planta primera y aquí están las habitaciones. El área de condicionado, siempre presente. Vamos a ver las vistas. Con balconcito y todo. El baño. Está bastante bien. A ver por aquí, ¿qué hay? Anda. Por si me da la lata de Cristina. Allí podemos ver aquella isla con una pequeña playita y un templo arriba. Hasta el día número uno, kayaking. Ya sabéis chicos, si te gusta este contenido, pues dale al botón me gusta o dale a suscribirte para recibir todas las notificaciones y seguir disfrutando del canal. El barco se ha ido sin nosotros, pero como veis, somos aquí un grupo bastante numeroso. Así que esperaremos a que venga de nuevo. Pues esa era la isla que veíamos con la playita y el templo arriba. la isla que vamos a ver ahora. Bueno, estáis viendo aquí las increíbles vistas. Aquí pocas palabras les damos. Vamos. Aquí tenemos el contrabando. Si compramos en el hotel, pues más carito. Pero si compramos aquí, pues quizás más baratito. Ya estamos en la cooking class. En la clase de cooking, la vietnamita. Pues son las 6 de la tarde y como veis está ya súper oscuro. Aquí en Vietnam amanece sobre las 5, 5 y cuarto y anochece sobre las 5, 5 y cuarto de la noche. A la hora de elegir el crucero, mira la foto de cómo se ve el crucero por dentro, las habitaciones. La verdad que está bastante bien. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es el itinerario, ya que algunos hacen unas actividades, otros hacen otras. Nosotros, por ejemplo, queríamos venir a la cueva de la sorpresa, que es bastante chula. Y luego algunos tienen clase de cocina y otros tienen la clase de Tai Chi, que esa no la van a ver. Así que eso, revisa bien el itinerario, revisa bien las fotos para hacer una buena elección. Hay gente que no le gusta que diga tanta verdad, pero bueno, a mí me gusta compartir todo con vosotros. Es curioso que el manager al principio ha dicho que no se puede fumar en ninguna zona dentro del barco, pero hay que hacer zonas habilitadas. Y he pasado ahora mismo por la cocina, ahí que estamos en el restaurante y un chico pues estaba echándose un cigarrillo. Tengo un canal de telegram que se llama La Ruedad de Vale, que normalmente comparto este tipo de cosas. Así que si alguno tiene interés, lo dejo abajo en la descripción del vídeo. Pues ya veis chicos, no solo cumpleaños, es un karaoke. La pesca nocturna. Oye, lo hemos intentado. 3.000 piezas de tierra como estas que podéis ver aquí. Aquí hemos pasado la noche y aquí tenemos el amanecer que ya creo que hemos llegado un poquito tarde, pero bueno, entre las rocas tampoco se vería mucho. Podéis elegir varias opciones de itinerario. Podéis venir, pasar el día por aquí, podéis pasar una noche, dos noches. He tenido clase de Tai Chi, chicos, pero estamos cada uno haciendo un poquito de movimiento matutino. Después de haber hecho el ejercicio bodyweight, nos vamos a encontrar que tenemos un gimnasio. Vamos a la Cueva de la Sorpresa, que vamos a ver por qué se llama así en un momento. Aquí estamos adentrando a la Cueva Sorprendente. Aquí es donde realmente nos damos cuenta de que cada vez que entramos, la cueva se hace más grande y sorprendente. Menos mal, chicos, que tenemos sólo un camino, entramos por un sitio y salimos por otro. Si no, con lo grande que es esto, nos perderíamos. La verdad que está poco húmeda la cueva de las estalactitas. Hay otras cuevas que están bastante más mojadas, pero ahí vemos todavía un poquito de agua. El crucero está llegando a su fin, nos queda la última comida que la sirve en tempranito porque nos vamos ya. Y listo, atracaremos. Nos llevarán de nuevo hacia Hanoi y habrá terminado el viaje crucero de dos días y una noche por Halombay. Estamos llegando a Puerto. Creo que más o menos he enseñado todo lo que es el crucero, las instalaciones y las actividades que hemos hecho. Para la acción general, pues la verdad que está bastante bien porque quieras o no, el pasar una noche en un sitio donde no estás acostumbrado, pues siempre gusta. Y lo mejor, obviamente, pues las vistas que hemos tenido con las 3.000 rocas por allí. Y bueno, al final el crucero de dos días y una noche, podemos decir que se te queda un poco corto. Quizás si te quedas un día más, tienes más experiencia, vas a otra isla que también es bonita, ya decide tú cuánto tiempo quieres quedarte. Pero es verdad que bueno, que al final no son dos días y una noche, sino 23 horas. Ya sabéis, cuando estáis haciendo la elección, pues mirar siempre las fotos, mirar siempre el itinerario, mirar el precio, mirar las valoraciones y ya está. Podéis gestionarlo vosotros mismos a través de las páginas web o podéis dejar que una agencia o el hotel mismo os gestione. Revisar siempre también que tengáis el servicio de pick-up y drop-off para que os lleven al hotel si es lo que queréis. Y nada más, espero que os haya gustado. Dejarme abajo en los comentarios si tenéis alguna duda para responderla. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.